En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La afluencia de turistas en Morelia cumplió con las expectativas esperadas y tuvo un aumento respecto al 2012, informó el director de Turismo Municipal, Carlos García Delgado. Con respecto a la afluencia de visitantes que tenemos para este cierre vacacional de fin de año, te podría decir que estamos cubriendo las expectativas que teníamos nosotros de cerrar el año por arriba de los 50 puntos porcentuales. Estamos cerrando alrededor del 52% de ocupación anualizada. Y comparado con el año pasado, pues tenemos un incremento importante de cerca de 5 puntos porcentuales. Además, más de 250.000 fueron los turistas que visitaron la capital michoacana. La afluencia son, te podría decir que es más de, en la suma de todos los eventos, son más de 250.000 asistentes los que contamos en todos los eventos. Recordemos que nada más la pura catedral congrega cada sábado a poco más de 2.500 personas, en sábados normales. La dependencia está a la espera de que se les asigne el presupuesto del 2014, pero por lo pronto ya avanzan en los primeros eventos del año, como la cabalgata de los Reyes Magos y la rosca del 6 de enero, que ahora se partirá frente a catedral. Estamos trabajando ya parte de los eventos con los que arrancamos el año en materia de actividades culturales y damos inicio, pues evidentemente con la cabalgata de los Reyes Magos el día 6 de enero, en coordinación con el arzobispado de Morelia y evidentemente nosotros como Secretaría de Turismo. Desde 2013, la Secretaría de Turismo de Morelia cerró con más de 400 eventos públicos gratuitos y se espera realizar más y de mejor calidad para el 2014. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.